Un joven que fue detenido en Yusguare por el delito de tráfico ilícito de drogas detalló que él estaba dormido cuando llegaron las autoridades, quienes supuestamente dicen que le pusieron droga. Y cuando me tocaron la puerta y cuando me levanté, me pusieron las chachas y me trajeron, sí. ¿Dormido? Dormido estaba, sí. ¿A qué hora llegaron? Como en eso de las ocho de la mañana, siete de la mañana, sí. ¿Lo sorprendieron? Sí, hombre. Sí. ¿Pero usted consume? No, ni un vicio, no, yo no tengo vicio. ¿Nunca consumiste? No, solo cigarros, sí. Sí. ¿Y no se dedica a la venta tampoco? Tampoco, nada de eso. ¿Su familia trabaja? Sí, todos somos luchadores. ¿Luchadores? Sí. ¿Dónde está en qué trabaja? En una ocra. Ah, en ocra. Sí, sí. ¿En una ocra? Sí. Sí, hombre. ¿Y alguna vez o en otras ocasiones habían llegado a su casa? No, nunca. ¿Primera vez? Primera vez, sí. ¿Y le habían comentado de que lo andaban cerca? No, nada, yo pasaba bien tranquilo de trabajar y todo, sí. ¿Dormiendo está? Y fue de repente que llegaron, sí. ¿Dormiendo está? Sí. Sí, sí, hombre. ¿Dipanco fue? No, los preventivos. Ah, ¿la policía preventiva? Sí, sí, los de la posta de ahí, igual. ¿Estaba su mamá ahí? Sí, ahí estaban todos. Sorprendidos, pues, porque llegaron ahí. Sí. ¿Usted no le da problemas a sus padres? No, ningún problema. ¿Y nunca había sido denunciado? No. ¿Y ahorita estaba trabajando? Sí, estaba trabajando. Ese día no fui a trabajar porque iba a traer mi cédula. La policía preventiva realizó esta detención. Hoy, el joven fue llevado a audiencia inicial al juzgado de letras, donde su abogado solicitaba la libertad definitiva. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.